Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Kafka con una muñeca viajera? Yo se los contestaré. Mejor dicho, será Javier Echevarría, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Bien, bien, bien. Siempre feliz cuando vengo aquí contigo. Cada vez que vienes me encanta, porque aparte de que nos traes cosas lindas, estás en obras muy buenas, siempre sacamos algo importante, ¿no? Hay que rescatar siempre lo bueno de cada... Sí, yo creo que el teatro... Aprendiendo la vida, ¿no? Exacto, el teatro es una oportunidad para hacer muchas cosas. A veces también es muy válido hacer cosas que te entretienen y te diviertan, ¿no? Y también obras que dejan un mensaje, ¿no? En esta oportunidad estoy en las dos, porque voy a estar en La Tía de Carlos, que es una obra divertida, entretenida, y Kafka, La Muñeca Viajera, que es una obra que realmente te llena el alma. ¿Qué bien estás en La Tía de Carlos? Sí, también. Con Carlos Cano. Exacto, también. Qué bien, te felicito. Sí, gracias. Mi amigo Carlito Cano, ¿no? Y tiene un elenco muy lindo. Muy bonito. Cuéntame Kafka y La Muñeca Viajera. Bueno, es una obra... Muy bonita. Muy bonita, porque mira, Kafka, de repente para la gente que no la conoce, que conoce de pronto la metamorfosis que le hicieron leer en el colegio, un personaje pues oscuro, lleno de traumas, de conflictos con su padre. Y esto pasó en la vida real. Antes de morir, él estaba en un parque con tuberculosis y una niña está llorando. ¿Por qué lloras? Se ha perdido mi muñeca. Y a Kafka se le ocurre, le dice, no se ha perdido, se ha ido de viaje. Y usted, ¿cómo sabe? Es que soy cartero de muñecas. Entonces Kafka comenzó a escribir las cartas, ya, de los distintos viajes de la muñeca, dirigida a esta niña. Y la niña comenzó a entender y la muñeca comenzó a crecer, ¿no? Y de paso, mientras la muñeca crecía, la niña también. Y Kafka tenía que además darle un final porque él cada vez estaba peor de tuberculosis. No la quería dejar así. Exacto. Es un poco el hablar de la pérdida. Es hablar de la pérdida. En diferentes etapas de tu vida vas perdiendo algo. Efectivamente. Y vas perdiendo otras cosas. Efectivamente. Y además hablar del valor de la imaginación y de alguna manera entrar en el mundo del niño. Porque a veces los adultos no entendemos cómo es la mente de un niño. Y a veces somos muy duros, ¿no? O tratamos de evitar la realidad. O en estos tiempos donde dices, se ha perdido, ya no importa, anda, compra otra. No, porque tenemos una sociedad muy consumista y ya no hay esos lazos afectivos con el juguete. Pero claro, en estos tiempos además era después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces claro, había mucha pobreza, no había nada de consumismo. La niña tenía solamente un solo juguete, que era su muñeca. Y se le pierde. Entonces, cómo este adulto, que no la conoce, que es un extraño. Tiene una personalidad un poco compleja. Tú haces de Kafka. Yo hago de Kafka, efectivamente. ¿Cómo eres? Bueno, fíjate que esta obra es bien bonita porque es un personaje muy introvertido, muy serio, muy amargado. Y se ve como a veces hemos visto en otras películas como una niña, en este caso, comienza un poco a suavizar el corazón de esa persona. A mí me hace recordar mucho como la versión femenina del principito. Que fue una obra que yo hice donde también este aviador amargado y el principito le cambia la vida. Ella, en este caso, es una niña, ¿no?, que le cambia la vida a este escritor. Pero esto pasó en la vida real. Pasó en la vida real. Entonces quiere decir que tenemos que tener un poco también el espíritu de niño, ¿no? Ese espíritu de mirar las cosas de manera más simple. Exacto. Y también recordar que tenemos la herramienta de la imaginación como la principal medicina para sanar muchas de las heridas. Nosotros creemos que debemos hacer una clara diferencia. Decir, bueno, se perdió, alguien te la robó, qué sé yo. Pero la imaginación es una manera diferente de contar. Y los que nos gusta la narración oral, ¿no?, que yo sé que Nicolás conoce a alguien que también le gusta la narración oral, ¿no?, sabemos que a través de la narración tú ayudas a sanar y a comprender las historias. Y Kafka, que es un escritor, lo hizo esta vez no a narración oral, sino a narración escrita. Pero comenzó a través de la imaginación a crear una serie de universos de donde estaba la muñeca. Y la niña poco a poco comenzó a despedirse de ella y a entender ese proceso de separación. Aunque al adulto le costó más, a Kafka le costó más. Porque es lo que le pasa a muchos de los adultos, muchos de los padres, tú como madre seguramente ayudas a que tu hijo crezca. Y cuando tu hija crece, ya no te gusta tanto, mejor no, mejor no crezca tanto, ¿no? Ya me arrepentí un poquito. De verdad, y después tienes que aceptar que tiene que hacer su vida. Ella, Dios, de verdad, tiene que hacer su vida y se tendrá que marchar para donde quiera y escoger el camino que ella decida, ¿no? De eso se trata. Entonces, justamente de eso habla la obra. Y es una obra que realmente, o sea, la gente se ríe mucho y también se conmueve mucho. Porque tratar ese tipo de temas, primero, recordar tu infancia. Seguramente nuestra infancia terminó y nunca nos despedimos de ella. En un momento dado, de pronto ya estábamos con otro cuerpo, en otro mundo, con una serie de actividades y ya nuestros juguetes dejaron de ser importantes y nunca procesamos ese momento. Nunca nos ayudaron a procesar ese momento porque en esta sociedad no hay esos ritos de pasaje donde terminas una etapa y empiezas otra. No es así, simplemente todo continúa y de pronto te encuentras con que ya te afectas. ¿Y qué es importante, no? Porque mucha gente dirá, ay, bueno, ya pasó, no, no es así. No es así. ¿Por qué es importante? Claro, porque, mira, para poder empezar un nuevo ciclo, una nueva etapa, es importante cerrar la anterior. Entonces, a veces hemos perdido esos momentos donde los adultos se dan cuenta de esos procesos de cambio para ayudarle a tener ese pase desde esta etapa a la siguiente. Porque primero que la infancia nunca muere, solamente que es como capas. Entonces, sigue siendo en el fondo niño, pero tienes una nueva piel, que es esa piel de adulto. Y vas teniendo muchas pieles en donde cada vez vas teniendo más experiencias, más aprendizajes. Pero es importante ayudarlos a pasar por eso. Porque o pasan niños que no quieren ser niños porque su infancia es terrible y ya quieren crecer. O niños que quieren seguir siendo niños toda la vida y tampoco quieren crecer. Pero quieren madurar. En ambos casos no es positivo. Tú sabes que yo me acuerdo mucho que yo me di cuenta cuando estaba creciendo. Yo estaba en el techo de mi casa jugando y de pronto me di cuenta que la fuerza de mi fantasía comenzó a perder potencia. Entonces dije, estoy creciendo. Entonces, en ese momento hice un juramento. Porque yo estaba imaginando casas llenas de mundos y lugares extraños. Y yo dije, bueno, pase lo que pase, cuando yo crezca, voy a crear esos mundos. Si algún día visitas mi casa, Lorena, te darás cuenta cómo es. Es una casa extraña. No, con tus mundos. Sí, abres puertas, encuentras cúpulas, pasadizos, secretos. Es la casa que yo soñé de niño. ¿De verdad? Claro, algún día te invitaré. ¿Y en Asia, en tu techo hay un jardín? Hay un jardín, hay una cúpula, hay una cosa, hay un mundo, son mundos. Y yo me acuerdo el día que yo prometí eso, ¿no? Y eso era a los 10 años. Qué maravilla, ¿no? Exactamente. Qué rico disfrutar cada momento de tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa obra además está dirigida por Patti Pereira. Por Patti Pereira. Sí, está Patti Pereira la dirige. Está Mónica Rossi, que hace de mi esposa. Está Lita Baluarte, que hace de la muñeca. Y está la niña, que es extraordinaria, que es Alessandra Fühler. Que es una actriz, o sea, extraordinaria, que ha empezado a actuar desde niña. Ahora ya sale en novelas y en cosas y va a ser una estrella al final. ¿Dónde se presentan? Estamos en el Teatro Vargas Llosa y es una temporada bien cortita. Porque esta obra nosotros la hicimos hace un tiempo y fueron muchos niños. Le hicimos una versión para niños. Entonces solamente van a ser hasta el 7 de mayo, o sea, casi un mes. Entonces es una gran oportunidad para que veas una obra con tu familia. Una obra que te dice a ti como adulto muchas cosas. A tu hijo también. Y tienes la oportunidad también de hablar justamente de ese tipo de cosas. El teatro te invita a hablar, a reflexionar sobre una serie de temas. ¡Ay, qué maravilla! Siempre me quedo con las ganas de seguir hablando con Javier Echavarría. ¿Cuándo fue con Javier? ¿Cuándo vienes? No sé, pues siempre yo te digo, yo cada vez que tú me dices, yo vengo inmediatamente. Inmediatamente. ¿Las entramos? ¿Dónde las encontramos? Las puedes encontrar en Teletiquet de Bonimetro y también en el Teatro Vargas Llosa, sábados y domingos a las 5 de la tarde. En punto. Sí, son solamente dos funciones a la semana y quedan... Bueno, este domingo por las elecciones no hay función, por si acaso, porque bueno... Ya existe este domingo. Son las elecciones, claro, entonces no se puede. Porque es a las 5 de la tarde, imagínense. Pero el sábado sí y nada, quedan pocas semanas, entonces anímense para que vengan a ver. Entonces Kafka y la muñeca viajera en el Teatro Mario Vargas Llosa. Exacto. Ahí en Javier Prado. Muchísimas gracias. Sí, bueno, también tengo que comentar que así como hago estas obras de teatro, también quería comentar... Sí, porque mi hija quiere saber, no sé... A ver, cuéntame de tus talleres. Bueno, estoy ahorita por abrir dos talleres, el taller de orientación vocacional, que empieza también en la próxima semana, el 20 de abril, para la gente que quiere, que no sabe todavía qué cosa estudiar, qué hacer en su vida. De eso hay que... Exacto. De nuevo quiero que venga para hablar de ese tema. Y otro taller que está directamente relacionado a la obra, que es el rito del adiós. Que es justamente crear un rito para despedirte de una etapa, de algo que ya terminó en tu vida, y para empezar una nueva etapa, y el rito es muy importante, entonces, y eso también empieza dentro de dos semanas, ya quedan pocos cupos, entonces escríbame a contacto arroba javierhechevarría.com Contacto arroba javierhechevarría.com En mi página web está la información javierhechevarría.com Se nos acaba el tiempo, pero tienes que venir para hablar del otro taller también, ¿no? Perfecto, cuando quieras. Gracias a Pisco Palcho Fierro, no lo tomes el domingo, solo... Antes de votar. Ah, no, no. Para estar más lúcido. Ya está. Muy bien, nos vamos a la pausa y regresamos aquí en la Perú. Prometo traer a Javier para hablar de sus talleres. No se muevan.